Top, siéntete cómodo, siéntete todo, presenta la jugada sobre el partido para el traje de Julio Bascuñán y los goles acá en la región del Maule Vici. ¿Hay que comentarlo? ¿Hay que comentarlo? ¿Lo comentamos? Sí, lo comentamos. Aquí está la recuperación de Colo Colo, Zavala que prende los cohetes, lo ve Agil en el medio este que en mitad, en mitad pase del mitad invitación de Lucero, mete una pelota de profundidad y de izquierda bate a un cerda que salía a tapar, a achicar de buena forma. Esta pelota no es tan clara, pero la de costados no demuestra lo importante que fue justamente el pique de Lucero al espacio. 21 minutos y sucede esto, una otra recuperación de Colo Colo en el medio campo, misma situación, una pelota de profundidad. Lucero es el que mete un pase en profundidad para Suazo, este en forma generosa, la juega Zavala, viene de la fuente de atrás, se la apuntea y el rebote queda para el lateral, lateral jugador de Colo Colo que hoy fue elegido la figura del partido. El primer tiempo lo ganaba Colo Colo, 2 a 0 a Provincial Curicunido, bien apuntaba Borghi, efectividad total de Colo Colo, segundo tiempo, minuto 53. Y sale un gol hermoso, no solamente por cómo le pegó, mire, se tira para atrás buscando la posibilidad, la mueve un poquito y mete un trazazo, un balinazo, un, como decían, un sifonazo, todo vaso, le mete, le mete muy fuerte la puesta que se va alejando, mire Cortés tira, manotazo, esta es buena, le mete un manotazo pero no llega, buen gol del Uruguayo Coelho. Y era el 2 a 1, quedaba mucho partido todavía, generó Provincial Curicunido pero no pudo, ganó Colo Colo, 2 a 1 y es líder del campeonato. Top, siéntete cómodo, siéntete top, nos presentó las jugadas top del partido.